Como estan? Espero que les vaya a gustar este video Este juego se llama Flats Lo acaba de descargar Ya lo puse en color negro apenas Y vamos a poner De esta Ay, no me acuerdo como leer Pero Se me olvidó como Ahí esta Entonces señores Luces Y la otra va a ser A ver cual va a ser A ver esta A ver No se lo que estoy Estoy moviendo A ver No se señores Aquí no lo entiendo Pero vamos Así Así Este también se puede jugar En De este Pero vamos a hacerle Así Que no se Pero antes lo jugamos Yo y Tapio No se si Le ha subido un video Así Pero miren señores Tengo que buscar La bomba Que hay aquí No señores Yo no quiero cambiar Como las dos tienen Mira donde hay uno Dime uno señores Dime uno señores Ya ni se que estoy haciendo señores Pero vale la pena hacer algo WTF Señores Me matan Señores Me matan Me matan Me mata la bomba Señores Me muero No lo sé Yo quiero Abo la bomba Vamos señores Ya se que Nosotros Oh no mis padres Me disparan Me disparan Vamos a ver Que el hecho Como te hace Señores Dejen tu like Las balas pueden rebotar y me sé cómo va a crear si tienes más lámina. Espera, me uní uno, ya no me acordaba, pero ya estaba la bomba. Hola mis compas. No, no, no. No, no. No señores, me matan. Corre, vamos, corre. No, 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 no. Acá hay uno. No me lo invaden. Ah bueno. Corre, corre. Me matan. Me van a matar señor stack. Vamos señores, dejen su like. Ahí está. A ver, vénganse, me voy a quebrar uno. Vénganse, dejen su like para abrigarlos. Disparen. Sí, señores. No, no. ¿Qué pasa? Oh. Un zombie. Un zombie. Sí, señores. El zombie. Un zombie. Un zombie. No veo nada. Un zombie. Eh. Eh. Y a la fluida. What the fuck? No ¿Qué? ¡Corre! ¡Me salvé, señores! ¡Me salvé! ¡Me salvé, señores! Ya Enemí flag Enemigo de flag ¿Alguien escuchó eso, señores? ¡Móvete! ¡Ponta! ¡No! ¡No! ¡No me ponte mi pantalla! ¡Es porque ya voy a morir! ¡Para! ¡Ponta! ¡No me ponte mi pantalla! ¡Dé otro! ¡Venganse! ¡Ahora sí! ¡Para la vuelta! ¡No! ¡Me va a ganar de polvo negros! ¡No, señores! ¡Te somate, pues! ¡Te somate! ¡No se vale uno contra dos! ¡Déjenle a mi compañero! ¡No, que no le... ¡Eso, compañero ya está muerto! ¡Ay, yo soy hombre! ¡Yo me quedo ayudando a mi compa! ¡Ya me lloré! ¡Ah! ¡No hay nadie! ¡Señores, me disparan! ¡De acá! ¡Ahora me lloré! ¡A ver! ¡No! ¡Señores! ¡No, les aprecié el arma! ¡No, les aprecié el arma! En realidad no hay más señales Acá hay gente, acá hay gente, vamos a subir ¡No se vale! ¡No se vale! Bueno Bueno Bueno, me se han quebrado todas las ventanas Es propiedad Es propiedad señores, dejen su like Para ganarles Tres headshots Me esperan señores Tres headshots Tres headshots Creo que tenemos que ir por las banderas ¡Wow! Tres headshots Tres headshots Tres headshots Tres headshots Vamos, llegamos Pues que tenemos que hacer Ya no entendí aquí señores ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ir por acá ¿Dónde está la sumilla? Tres headshots Tres headshots Tres headshots ¿Señores? ¡Ah no! Ya lo canseí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya llegó! ¡Ah! ¡Ya llegó! Vamos por acá No, 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 quédate quieto señorita, matalo, sigúrese No sé qué tenemos que hacer Bueno señores, hasta aquí dejaremos el video, espero que les haya gustado y suscríbanse al canal Bye bye